Primer tiro de Luis, adentro Hijo de puta, vino afilado Hijo de puta, vino afilado Ptoeo de salsa, vino a ferozado Dejada ze v연an Ańبيhhh A spira Izeugou A spira Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias Zapa querido, bienvenido a otro programa de pesca. Hoy es martes y nos venimos al dique Paso de las Piedras, como pudiste ver en la miniatura. Estamos sobre el margen izquierdo del puente, muy cerquita, porque encontramos lo que creemos que es un claro. Ya hicimos nuestros primeros tiros, falta tirar pepino, me vine con Luis y con Pepino, amigos de la vida, martes a la mañana, haciendo un intento en el dique. Sobre aquel costado se ve que hay enganche, sobre este costado también hay enganche. Probemos la suerte de que en este lugar no haya tanto enganche. Mi primer tiro fue con una caña larga, tiré con bollón impulsor y una línea de zanahoria, la que me encontré en Cahuancó el sábado. Es una hermosa línea de pescarre, bueno, me la traje hoy para el dique. Así que bueno, esperemos que tengamos una hermosa jornada, son las 10 y media de la mañana, tenemos todo el día para nosotros. Así que, buena suerte, vamos a ver qué pasa. Este pumilde, che, no avisa que está pescando. Gracias que pesqué, boludo. Primer tiro y ya me está llenando de escapa. Dale. No vengo más con vos. No, a ver, puede ver. Ahí está, ahí está, ahí está. No aguanto nada. Escapa lo que es, cárcel. No filme nada. Dale, mirá, mirá. No te llegas a agarrar, venís como el viento. Bastante gauchito. Sí, sí, salió lindo. Y como corresponde, del labio. Ahí, a ver. A ver si no mentís. Y el labio. Ahí está, mirá. No, no mentís nada. Nada, no mire. Mirá. Eh, hijo de puta. Vino afilado. Hace tanto que lo pesco, boludo. Ay, lo pescas solo. ¿Lo agarraste? Vamos, pelá. ¿Qué estás cambiando la carnada? Ah, no, no, no. Ah, no, no, es el pesjarray. Pará, yo voy, yo voy. Es que tengo botas. Pará, pará. Te vuelvas loco. No, te voy a patinar abajo. No. Listo. ¿Ve el extremo como si se venía? Sí. ¿Cambiaste al final los anzuelos vos, pelado? No. Claro, yo me corro un poquito, Luis. Y yo estoy adentro. Va, todos estamos adentro. Me parece que estuviera juntando pareada. Capaz te traigo yo, pelado. Capaz, eh. Lo traigo yo, uno. Qué grande, papá. Mirá, tomá. Mirá. Eh, chicoelón. Tomá. Zafa, zafa. Bueno, por lo menos ya. No me estoy diciendo zapatero. No, me estoy diciendo zapatero. No, me estoy diciendo zapatero. Acá. Fíjate que tiene que haber un tupper. Listo. ¿Puede ser? Pava, mate, yerba, tupper. Espectacular. Lo que este no, señora. Y que te quiere, porque con esa caja no hay nada que discutir. Yo tengo mi duda, que me prepara tantas cosas que no sé si quiere que vuelva. Exactamente. Quedate. No, no, vos quedate hasta las 7, más o menos. El 7 empezá a venir. Antes de no venir. Antes de no venir. Ahí está el tema. Claro. El parque de Luis todos felices. Claro. Ese es el tema. Todos felices. Ah, no. ¿Qué pasa? Suyó en mano o no me suyó nada. Eh, no sé. Yo quedo. Espera un cachito. Ay, gracias. No se me huele nada. No se me toca. No se me va. No se me huele nada. 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 No, no, no. Así es. Pero, bueno, no lo tengo. Me acuerdo de lo que cayó el Icissi, es que a mi señora que salía la mitad, es lo que hicimos todos. Se me fue la parte de arriba al todo. Ahí escondida en el contrapeso tiene la otra. Mirá vos, son tres, vienen de tres colores. La verdad es que es hermoso. Y con un mini reel esto se maneja espectacular. Escondela ahí de tu señora. Que no se entere, que no pueda ver el video. ¿Cuánto te salió la caña? No, 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 ni me acuerdo. El dólar, uno a uno a uno. Claro, el es uno a uno, exactamente. Ahí está, hermoso. Bueno, se pasaron casi las dos de la tarde. La verdad que no mejoró mucho el pique. Sí, tuvimos un par de enganches, por eso los chicos cambiaron de cañas. Fíjate lo que salió hasta ahora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve pejarreyes. La verdad, dos dobletes tuvo Luis, me parece. No sé si lo enganché. Bueno, él tenía una ultra fina, la acaba de cambiar, porque tuvo un enganche, así que anda con estas dos. Las dos están adentro de fondo, pero de este lado estuvo varias veces enganche, así que ahora está tirando adentro. Pepino también tuvo un enganche, acaba de cortar la telescópica, por eso se quedó solamente con esta ultra fina, que es una bambú, con el FX1000. Este reel es un reelazo, lo hemos mostrado muchas veces en el canal, y yo estoy con una de Herrey, una Shimano. Un reelcito, creo que es un 4000, de Flounder. Y ahí tenés el FX4000, y este es el primo para la carpa. Este equipito está armado. Estoy con masa, con una línea Fieber, intentando, por si de milagro, tenemos un pique de carpa. Ahí acaba de llegar un muchacho, allá lejos. Bastante visible el pibe, así que si llega a picar algo lo vamos a ver. Frente al puente había gente allá que no sacó nada en esa punta, y se retiraron. Así que bueno, vamos a ir a la jornada, se tranquilizó un montón, para así decirlo, vamos a tomar unos mates. Vamos a ver si pasa algo mejor. Ya, a ver si me enganchaste a mí. Ya, este enseguida me iguala. Vos, vos distraete. A mí me están distrayendo con el mate, me ponen azúcar mate, entonces no puedo pescar. Hacete el boludo, hermano. Qué hermoso triplete, eh. Muy lindo, che. No están tan chiquitines, pero tampoco son tan grandes. Mira como me dijo el otro, no, sacámonos. Venía pesado. Esto lo tengo que filmar así, porque nadie me filma. Y ahora doblete, acabo de perder uno recién cuando me fui a levantar, pero ya tengo dos. A mi mismo tamaño, adentro, ahí lo tenés. Había sido doblete, eh. Del labio, dijo Luis, del labio. Qué tal, eh. Frente al muelle, afrente al muelle. Frente al puente, lindo peje, che. Bien, fuente. Ve, a ver Luisito. A ver Luisito. Ya lo ves. Luis dejá de pescar. Ya esta, loco, ponete a ese mate. Dale Luis, cajode, ponete a ese mate. Dale. Loco lindo. ¡Pero que armonos! Ponelo, ponelo. ¡Estamos lindos que tal! Muy buen. El tipo. Muy buen. ¿Y va a hacer mate vos? ¿Y va a hacer mate? ¿Dejá joder? Para porque de esto quiero dejar registro. Ya habíamos comido sambuchitos pero acá viene el plato fuerte. ¡Que grande! ¡Papá! Esto es asadito, puro. ¿Que es esto? Cerdo. Cerdo. ¿Y ahora no? ¡Mmm! ¿Qué lujo por favor? No, bueno. A ver, el lujo que lavora acá sos vos. Si. La que voy a estirar esto. ¡Mola! Producción. No tienes nada por favor, no rompas nada. Alá, derrumpé. Pepe, derrumpé. Mira, claro. Según lo que contamos, 21 hasta ahora. Sí, más o menos. Todos de Luis. Jajajaja. 12. 14. 16. 8. 20. 22. 22. ¿Que tal pibe? El loco. El locazo. Bueno, se pasaron las 4 y media y ya voy cerrando el programa. No porque nos vayamos, simplemente porque me voy a dedicar a disfrutar de unos mates y lo que reste de la jornada. Si en algún momento llego a sacar algún matongo, seguramente lo voy a filmar. Pero si no, no va a cambiar mucho lo que estamos haciendo. Salieron unos 22 hasta ahora. La mayoría por Luis, que me lo sacó unos 15. O 14, por ahí, por ahí anda. Está sacando doble A y te la está pescando muy bien. Segundo lugar está Pepino, que creo que lleva 4 o 5. Y yo que llevo 2 o 3. Así que la verdad, una jornada muy entretenida. No salió una sola carpa en todo el día. Así que cambié la línea cuando corté. Y me quedé allá, fíjate, con líneas de flote y se las llevan a salvar. Pero no está pasando nada de cerca del beril. Y aquellos muchachos que ves allá están medio de flote desde que llegaron y me están sacando bastante. Pero todo medio chicuelón. Pero bueno, por lo menos se están entreteniendo. Y de aquel, a ver si saca algo más. Si no, a ver si sale. Ok, mirá, ahí está, ¿ves? Ahí está sacando. Un lado chiquito, muy chiquito. Parece un distudo. Más que pegarre. Y de este lado, este chico que llegó solo. Hasta ahora no lo he visto sacar nada. Así que bueno. Sapa querido. Te dejo con este video. Nos estamos viendo en otro programa de pesca. Gracias por acompañar. Si te gustó dale like. Chau. Y ya. Y ya. ни ya, ni rapes de fuego. Y, ya le dejen aleries. ¡Suscríbete al canal!